Ingenieros consideran que las velocidades donde se colocaron las cámaras no son las adecuadas. Sin duda este es el tema más polémico acá en nuestro país y esta información la tiene nuestra compañera Gabriela Muñoz. El Colegio de Ingenieros critica las velocidades que se establecieron en los puntos donde se encuentran las cámaras colocadas en las carreteras. Además ellos indican que estas velocidades y las modificaciones que se le hicieron no solo afectan a los conductores, sino también puede afectar la credibilidad del sistema de funcionamiento de las cámaras. Lo que nos llena de dudas es específicamente en autopistas como la pista al aeropuerto o como la carretera Cartago que se haya bajado de 90 km por hora que estaba regulada la pista en un punto específico a 60 km por hora únicamente para ubicar la cámara. Incluso antes de ese punto está a 90, después de ese punto vuelve a estar a 90 y no entendemos desde el punto de vista técnico, no hay una razón específica para que se haya bajado esa velocidad. Los expertos consideran que restringir la velocidad en una ruta no es la mejor manera para evitar accidentes. Y un buen ejemplo de eso es que por ejemplo en la Raya de la Lima, donde se establece una velocidad de 80 y hay una bomba de gasolina, de comercio, hay salida de urbanizaciones, hay una gran cantidad de peatones muchísimo mayor que la que puede haber en Terramol. Y en la Lima se regula 80 y frente a Terramol se regula 60, no tiene mayor sentido.